ahora mira como van a acomodar no te asustes mire, mire, mire mire, mire mire, mire, mire mire, mire tienen que encargarle la caneta ahí te van a acomodar deja que te acerren lento y dita la osamena eso es eso es ahí te van a acomodar todo de espaldas mira mira cada curva que dice ahora mira como te interesa limpia su pulmón completamente 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 levantala levantala en el nombre de Jesús levanta la masanta no hay límites no le hagas límites Miren, ahorita la despegue, no le creen ni les adiós, no los miren, usted se lo hace, él mantiene, él mueve el universo, detiene el sol y hace caminar a los nubes. Miren, su pulmón, cubre también, pulmones nuevos. Miren, su pulmón, cubre también, pulmón, cubre también, pulmón, cubre también, pulmón. Miren, ustedes saben por qué está pasando esto, porque están empezando a creer, ustedes despegan este poder, ustedes comienzan a creer y pasa por ahí, el tiempo es el de sí, ustedes comienzan a creer, ustedes hacen que el poder, es la fe de todos juntos, la que hace que se les peguen las cosas más grandes. Cuando hay esa unión de fe, mi hermano, acá Dios hace ese, a que Dios se manifiesta para su gusto, miren, 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 miren acá. Levanta tu mano, saldito camarada. Comienzan a creer.